Está en el transbordo de los pasajeros apureños que tenemos que vivir. Miren, miren, miren el peligro, vean, 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 vean. Todos los pasajeros en plena vía pública haciendo transbordo por parte del transporte Mara, de San Fernando a Maracay, de Maracay a San Fernando, donde dicen que cobran 15 dólares de Maracay a San Fernando por la cuestión del combustible y el transporte no llega hasta San Fernando. Todos los pasajeros se ponen en peligro en esta vía. Vean, hacemos el llamado a las autoridades competentes para que revisen esta situación y podamos evitar un futuro accidente donde perdamos la vida de muchos pasajeros apureños que miren, miren, vean la situación, miren el vehículo que viene ahí, la señora, los pasajeros en el medio de la calle, vean, sin un dispositivo de seguridad preventivo ni nada. Podemos observar, todo esto lo vivimos los apureños. Hacemos el llamado a las autoridades competentes. Bueno, en mi opinión, en esta sociedad de cómplices y cuando vemos cómo exponen la vida de los ciudadanos en el medio de esta carretera, cuando hacen ese intercambio, le hacemos el llamado a las autoridades competentes que pongan cartas en el asunto, porque esto viene ocurriendo desde hace rato. Y más allá de las cosas, cuando usted paga su pasaje, se lo deben respetar. Y le hago un llamado al ciudadano que no se calen esos transbordos, porque su vida es la que está en peligro.